Es mi vida y no más yo la mando Dependo de nadie y aquí ando gozando Desde niño yo me la he ribado Y los altos peligros no me han asustado Cuando hay bajas de esta escuela aprendo más Y me vuelvo a levantar A San Judas menos que nada A él me encomiendo todas las mañanas Con mi gente siempre voy al frente Me tienen confianza de que yo sea el que ve Los negocios he sabido cuidar Para nunca salir mal Esta escuela de la vida ya me ha enseñado Lo bueno y lo malo Tengo suerte y no presumo Todo lo que hago me ha funcionado Los consejos de mis padres tal vez son los suelos He escuchado Mis amigos que ya se han ido rumbo al bandión No los he olvidado Es mi vida y no la voy a cambiar Hasta llegar mi final Y esa es Banda Inconto Pues saben que soy de todos buen amigo San Alejandro Santa Tejas es el estado principal El centro de la nación Esta escuela de la vida ya me ha enseñado lo bueno y lo malo Tengo suerte y no presumo, todo lo que hago me ha funcionado Los consejos de mis padres tal vez son los únicos que he escuchado Mis amigos que ya se han ido rumbo al pandrón no los he olvidado Es mi vida y no la voy a cambiar Hasta llegar mi final